Dice, haya cinco números consecutivos que sí que son difíciles, pero que me da igual, ¿vale? Tales que la suma de los cuadrados de los tres menores sea igual a la suma de los cuadrados de los dos mayores Venga, cinco números consecutivos x, x más 1 x más 2 x más 3 y x más 4 A ver, ¿por qué hacemos problemas difíciles y no fáciles? ¿Eh? Este es el teorema de la discoteca Si tú vas en una discoteca ¿Tú no vas a por la tía más fácil? ¿O sí? Tú vas a por la que te gusta Sea fácil o difícil Si es difícil, es más divertido ¿O no? ¿Qué le digo yo? ¿Qué le digo yo? ¿Te has salido o no? Luego haré un par de los difíciles Para entretenerme Yo no puedo... A ver Si tú tienes un partido el domingo No sabes cómo es el otro equipo Te da igual Y entrenas muy fuerte durante la semana El partido te va a parecer un juego de niños Que yo prefiero entrenar duro A esperar el partido para darlo todo ¿No? Yo lo doy todo en cada entrenamiento Y cuando llegue el partido Será mucho más fácil Pero yo cuando dicen Vamos a correr Y se está lloviendo No, entonces no vamos Peores condiciones Más esfuerzo Hasta luego Venga La suma de los cuadrados De los tres menores El cuadrado de uno de los chicos Más el cuadrado de otro de los chicos Más el cuadrado de otro de los chicos Es igual A la suma de los cuadrados De los dos mayores Vamos a ver Producto notable Cuadrado del primero Más el cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo Producto notable Cuadrado del primero Más el cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo Producto notable Cuadrado del primero Más el cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo Producto notable Cuadrado del primero Más el cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo me quito la morralla si aquí hay x cuadrado y aquí hay x cuadrado me va a dar cero este también me lo quito y ahora lo paso todo para la izquierda ordenadito x cuadrado más 2x más 4x menos 6x menos 8x más 1 más 4 menos 9 menos 16 y me queda x cuadrado doy 4x menos 6 es 0 menos 8x menos 20 igual a 0 me queda 8 más menos raíz de 144 partido 2 8 más menos 12 partido 2 8 más 12 20 entre 2 es 10 y 8 menos 12 menos 4 entre 2 es menos 2 entonces podrían ser el 10 el 11 el 12 el 13 y el 14 o menos 2 menos 1 0 1 2 2 1 2 2 3 10 10